primero su escultura y brevemente nos cuenta porque hicieron esa escultura el grupo que desee puede empezar quien desea empezar entonces los demás los demás podemos estar sentados para es que es como para que si como para que los que estén acá sea el grupo básicamente ¿estamos listos? uno, dos, tres bueno, ya, ¿verdad? nosotros lo que queríamos representar fue lo común en nuestra lo común en nuestra conversación fue que era el juego y el cariño, porque tuvimos paternajes y figuras paternas que fueron muy cariñosas y con las que pudimos jugar muchísimo, entonces era el símbolo del padre recibiendo a la manada de Willis recibiendo jugando rayola, ¿verdad? era eso ¿todas serán mujeres? sí, ya ok ¿otro grupo? ¿no? lo primero hacemos la escultura ok muy saluda ¿y esto? se nos cambió un miembro ¿qué celo? hus escapada, no, es que es un sexo. Eso quita todo. Ahí viene el quinto. No, no, el quinto malo. El quinto malo. Bueno, eh. Eso que no se fue. Eso que no se fue. Yo voy a partir de nuevo. Yo voy a partir de nuevo. Esto es para que nos vean por detrás. Bueno, queríamos contar que en nuestro grupo. Todas habíamos encontrado, porque era obviamente masivamente de chicas. Habíamos encontrado que teníamos, digamos, experiencias de paternidad muy distintas. Digamos, desde unos que tuvimos una experiencia muy, muy positiva de paternidad. Hasta otras personas con experiencias feas, curiosas. Y que realmente habían impactado la vida de todos, ¿verdad? De alejamiento, ¿verdad? Entonces, queríamos mostrar como esa diversidad de paternidades que se dan. Y una de las cosas que discutíamos era, digamos, como la... Para los hombres también es difícil entender esto, porque nunca se habla, ¿verdad? Nunca. Y como, por ejemplo, había compañeras que se habían sentido realmente afectadas por... Por padres que todavía no podían comprender, ¿verdad? Hasta, pues, las experiencias muy positivas. Entonces, queríamos reflejar todo eso. Estaba el padre proveedor, el de la billetera. Estaba el que no estuvo, el que les daba la espalda a los hijos. Y también estaba el que abrazaba a sus hijos, ¿verdad? Todos ahí estuvieron presentes. Y también había ese lazo al final de que las chicas de atrás, a pesar de que sentían ese rechazo, quería como buscar ese dedito del papá, por lo menos... Por lo menos, denme un dedito de cariño, ¿verdad? Y eso creo que es de lo que más nos conmovió, ¿verdad? Esa búsqueda de que siempre se busca ese papá, ¿verdad? Que esté allí. Espero haber reflejado lo que todas querían. No sé si faltó algo, pero esa fue la... Más o menos la concepción que hicimos en el grupo. Muchísimas gracias. Bien. ¿Otro grupo? Uy, como habla. Mira, ¿ı eso lo de ustedes? depende la forma de... Lo que te hacen ves 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 no la cama. ¿Quieres que hay más? Si. ¿Ya ves? A ver, equilibrado meu. Estamos listos sobre todo. Fúne, fúne. ¿Este, quieren saber qué se hace? Bueno, en nuestra representación, al menos el compañero Sócrates que estuvo con nosotros, creo que fue el que tuvo como un contacto más cercano con el papá, él sí vio todo lo que fue la figura paterna y el paternaje, en el caso de la mayoría, algunos el papá estuvo nulo por completo, otros sí lo tuvieron, pero no mostraban lo que era la responsabilidad del cuido, la afectividad y el placer, casi que todo se había reflejado más que todo en la responsabilidad, no sé si más o menos vieron ahí, Stephanie representaba como la que estaba enojada con el papá porque no le prestaba la atención, podría ser que la acompañara Helen, porque el papá no quería jugar, y en el caso mío la representación de la afectividad, ese cariño que se mostraba del papá, y obviamente el papá solamente pensando en cubrir todos los gastos. ¿Falta algún grupo más? ¿Ustedes en cuál estaba? Es ese. Se parece a esa figura que hicieron, ¿verdad? Sí, 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 ya suelo. Aquí está. Me recogen los trombros, ¿no? ¿Usted? Tuvimos como la conversación y como que son parecidos, ¿verdad? Aunque sí con sus diferencias, en la parte de proveedor muy, digamos, muy señalada, ¿verdad? La parte de disciplina, de responsabilidad, un poco también de afecto, pero más como de ese seguimiento, o de esa masculinidad, ¿verdad? Como de poco, digamos, contacto físico, pero sí como la necesidad de que estuviéramos bien, básicamente. Y la representación es eso, como un par de niños jugando ahí, y el papá tal vez apoyando el juego, pero no metiéndose tanto, ¿verdad? En el juego. Ok. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿De...? ¿Se quiere tener escucha una foto? Hay mucha coincidencia. Ajá. En la representación, en las experiencias. Ajá. ¿Alguien más? ¿Algún comentario que quiera hacer? Yo. ¿Sí? Bueno, yo les contaba a mis compañeras. Yo les contaba a las compañeras que, por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Entonces, mi mamá le tocó la crianza, mi mamá me viudó con 3 hijos, ¿verdad? O sea, yo era el mayor de 5 años, una niña de 3 y una niña de 2. Entonces, a ella le tocó asumir funciones de paternidad, o sea, sobre todo en la responsabilidad y el cuido. Pero en ese periodo, en ese interín, digamos, como que yo no tuve una figura paterna. Y curiosamente fue ya estando muy grande que encontré personas muy cercanas a mí ahora que sí llegaron a serlo, digamos. Ya estando muy grande, o sea, yo ya tengo 29, bueno, no es más grande, ¿verdad? Pero ya teniendo ya 29 años, fue hasta los más o menos 27 años, 26 años, una cosa así, que yo finalmente ya encontré una figura de alguien que yo admiro y respeto y quiero de esa manera que me ha acompañado. Y además, bueno, que como decía Álvaro ahora, personas en las que encontramos paternajes, en realidad. Pero en ese hueco, ¿verdad?, ahí hubo una ausencia, ¿verdad? Y entonces se tocaba descubrir, o mejor dicho, autodescubrirme a mí mismo como sujeto, como hombre y como masculino, ¿verdad? En esos sentidos. Era eso lo que yo les quería compartir porque sí es una cuestión que yo noto que es diferente. Digamos, en algunas otras familias está la figura del abuelo, o está la figura del tío, o algo por el estilo, pero esas figuras no estuvieron en mi caso. Entonces, fue hasta muy tiempo después. Lo que quiero decir con eso es que creo que no hay como una edad específica, o me da la impresión desde mi experiencia, de que esas figuras de paternajes se superan, sino que se reinventan, se reinventan y aparecen en momentos inesperados, tal vez. Ahí está. Pero tu mamá hizo muy buen trabajo con vos, es un buen chico. Yo, me llama la atención que en el caso mío, mi mamá que asumió también la paternidad, pero también fue una señora muy dura, no fue ella tierna, cariñosa, ¿no? Yo no sé si, y al querer ella ser también el papá, tuvo que tomar como un rol tan frío, porque no fue una mamá cariñosa. En realidad ella no es, una mujer no puede ejercer el paternaje. Ajá. Una mujer no puede ejercer el paternaje, un hombre no puede ejercer el maternaje, porque las funciones son las mismas, responsabilidad, afectividad, cuido y placer, la puede ejercer un hombre y la puede ejercer una mujer. Si la ejerce un hombre, ese es el paternaje, si la ejerce una mujer, ese es el maternaje. Probablemente ella fue la única progenitora que asumió la crianza, ¿verdad? Pero evidentemente no puede ejercer la paternidad, porque la paternidad la lleva a cabo un hombre. Si en el modelo tradicional decimos que mantener a los hijos le toca a los hombres, entonces sí podríamos decir, cuando una mujer dice, fui padre y madre, está haciendo referencia a que ella asumió también las funciones tradicionales que le daban a los hombres, pero si asumimos que las funciones son las mismas, únicamente cambia el género de la persona, diríamos que sólo puede ejercer maternaje. En realidad es un mito creer que los hombres son fríos y las mujeres tiernas, porque no todas las mujeres son tiernas ni todos los hombres son fríos, ¿verdad? Hay hombres igualmente tiernos y hay mujeres igualmente tiernas. Entonces, lo que sí es correcto decir es que socialmente lo que se estimula es la ternura en la mujer y socialmente lo que se estimula es la dureza en el hombre, lo cual no significa que los hombres, entonces salimos más duros y las mujeres más tiernas. Hay mujeres que no ejercen la ternura, ¿verdad? Que tienen limitaciones y dificultades. Lo que usted nos está diciendo es que su mamá asumió todas esas funciones, pero en la afectividad, lo que la expresión física y verbal de la ternura no se dio, ¿verdad? Hubo limitaciones. Bien, vamos a hablar un poquito de, en esta parte que falta. Espera un momentito que se vea. Ah, es que está desconectado ahí. Sí. En esta parte que nos queda, vamos a pasar un vistazo muy rápido sobre los modelos tradicionales de paternidad. Los modelos tradicionales de paternidad que nosotros hemos logrado identificar de manera muy coloquial, podríamos decir que son la figura de papá, rey, autoritario y juez, ¿verdad? Las imágenes tratan de hablar por sí mismas, se hace lo que yo digo. Es un modelo que está todavía muy vigente, ¿verdad? El modelo de papá fiscalizador, controlador. Y muchas veces la maternidad le asigna esa función al padre. Vaya y los corrige. O le voy a decir a su papá para que lo castigue, ¿verdad? Papá agresivo, ¿verdad? Estos vendrían a ser como que los tres pilares de los modelos tradicionales de paternidad. Papá distante emocionalmente, donde la... Muchas de las razones son, yo no ando en pendejada de cariño, tengo mucho brete. O sea, como una manera de indicar, aquí lo importante es la responsabilidad y lo demás es accesorio. Papá proveedor, ¿verdad? La proveedoría es un encargo universal de la masculinidad. Y David Gilmour nos propone en su libro de antropología de la masculinidad, que ese es un encargo que él ha encontrado en casi todas las... Bueno, en todas las culturas patriarcales. O papá pensión, ese papá que solo manda la pensión, ¿verdad? Y una vez que otra va a ver al hijo, ¿verdad? El papá ausente, que nunca estuvo ahí, aunque tal vez estaba físicamente, pero no estuvo. Por papá ausente llamaríamos a un papá que no está, o si está, es como si no estuviera. Porque no ejerce las funciones de la paternidad, ni afectividad, ni cuido, ni placer, y la responsabilidad es a medias, porque va nada más del dinero, ¿verdad? Entonces hablamos de que está, o no, aunque esté físicamente, está ausente. A diferencia de papá abandónico, que es aquel que físicamente no estuvo. No solo no estuvo, sino, no solo no cumplió las funciones, sino que físicamente no estuvo presente para llevar a cabo ninguna de las funciones asignadas. Inclusive, usted puede preguntarles a estos papás qué significa la paternidad, y ellos van a decir, doy la vida por mis hijos porque los amo, aunque estén ejerciendo cualquiera de estos modelos. Es la parte contradictoria, ¿verdad? El papá olvidado, que viene a ser aquel papá que prácticamente recogió lo que sembró, o sea, nunca estuvo, y apareció, ¿ya para qué? Apareció años después, ¿hacer qué? No sé, ¿verdad? Y tal vez los hijos por culpa, por encargo social, algo hacen por él, pero ya es muy difícil reparar o restaurar el tiempo en que no ha estado. El papá que se anula como padre, mejor pregúntele a su mamá algo de sexualidad, yo no sé, dígale a su mamá, o sea, es un papá anulado, alienado de su función. El papá manipulador, su mamá ha estado saliendo, a quien quiera usted más, ¿verdad? Que yo le regalo cosas más bonitas que su mamá. Yo le voy a dar un celular, pero usted me avisa cuando su mamá no está, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que es una función de papá manipulador, ¿verdad? Donde utiliza al hijo en función de su necesidad, muchas veces necesidad de control, con la figura femenina. Hay un papá recreativo, que es aquel que no sirve para mucho, solo aparece para sacar a los hijos a pasear, ¿verdad? No le importa si tienen tareas, si están enfermos, ni siquiera se preocupa por saber si a ellos les interesa o no esa actividad que él propone. No le interesa el cuido, y muchas veces lo hace para tener contenta a la madre, para obtener tal vez algunos favores de tipo sexual. Algunos hombres nos dicen en el instituto, es que detrás de los terneros viene la vaca, ¿verdad? Como dicho popular, de decir, si a ella la tengo contenta, en la medida que yo haga algo por los hijos, ¿verdad? Pero es una función recreativa, que es muy distinta de la función placer que yo mencionaba. Porque la función placer, se deriva de un involucramiento. Aquí la función placer, me voy a contar un caso real, de un niño que el papá dice que él da la vida por él. Están separados, él da la vida por él, pero él nunca va a la escuela, a unas notas. Si el niño se enferma, él no aparece, ¿verdad? Si se hace de una novia, los espacios del hijo son para la novia. Él va con la novia adelante y el chiquito atrás, ¿verdad? Entonces, él va a marcar y el chiquillo va ahí, ¿verdad? Pero él dice que es su vida. Entonces, ¿cuál es la concepción de paternidad que hay? Cuando él dice, eso es la razón de mi vida. ¿A qué se refiere con eso? Y hay modelos alternativos. Estos modelos, como lo decíamos, se combinan. Tienen en común en que el paternaje no cumple las funciones de cuido ni de afectividad. Eso es lo que tienen en común. Y las responsabilidades son muy limitadas, porque la responsabilidad es alimentación, salud, educación. O sea, no es solamente dar la plata. Y hay modelos alternativos de paternidad. Y estos modelos alternativos tienen una función fundamental. Y es la posibilidad de los hombres de cuidar. Y de ser modelos de afectividad. Eso es lo que se plantean. Y no es posible hablar de modelos alternativos si yo no rompo con los patrones tradicionales de la masculinidad. Y este modelo alternativo pasa por un involucramiento en el trabajo reproductivo. Que sabemos que el trabajo reproductivo en el patriarcado no es competencia de los hombres. El que los hombres puedan replantearse, estas funciones son muy importantes. Ahí tenemos papá, amoroso, cariñoso, ternura. Empezamos con la función de cuido. O papá, diálogo, comunicación, confidente, consejero. Entonces, implica desarrollar en los hombres la capacidad de cuidar y la capacidad para escuchar. Y esas no son destrezas que el patriarcado estimula en los hombres. Por el contrario, son características que el patriarcado butila en los hombres. No necesitamos escuchar, no necesitamos cuidar. Hemos encontrado nosotros una gran dificultad en los hombres en cómo escuchar y cómo hablar con sus hijos. Según la edad que los hijos tengan. No saben. Escuchando diálogos, lo que vemos es que la mayor parte del diálogo está en dar órdenes. Y en el mejor de los casos, en dar instrucciones. Papá, agente liberador. Que tiene que ver con que los hijos e hijas tomen sus propias decisiones. También papá, compañero, autocrítico. Eso es muy importante. Autocrítico. Transparente, sincero, ¿verdad? Que se quite la máscara del héroe. Que se presente como alguien que también se equivoca. Y que no sabe algo. Y eso lo lleva a la disculpa. Papá protector. El cuido y la protección son funciones relacionadas. Solo que la protección se orienta más a los peligros externos. También un papá que apoya en lo cotidiano. Que está metido en la cotidianidad de los hijos e hijas. Por lo tanto, debe conocer los intereses del mundo de los hijos y de las hijas. Y fundamentalmente un papá modelo de hombre y de masculinidad. ¿Verdad? Porque lo que estamos mostrando es un modelo de masculinidad al fin y al cabo. Tal y como lo propone Jabloskin, los padres necesitan desprenderse de su fachada de macho sin emociones al actuar el papel de padres. Y se deben convertir en padres amorosos doblantes. Que demuestren abiertamente sus sentimientos profundos ante sus hijos. ¿Qué sería un amoroso doblante? Alguien que sea capaz de decirle al niño, te noto triste. ¿Te pasó algo? Ahora que me estabas contando esto de la escuela, noté que cambió el tono de tu voz. ¿Qué sentiste? O sea, eso es un papá doblante. Que de alguna manera trata de doblar, trata de traducir las emociones de los hijos. Y se requiere, hacia una nueva paternidad, implica los siguientes elementos. Aspectos propios de la afiliación y responsabilidad, como lo dijimos, ¿verdad? Lazos de tipo afectivo. Paternidad como fuente de formación en lo ético, lo moral. Una paternidad horizontal dialógica. Y una paternidad que trascienda la convivencia. O sea, no es necesario convivir para ejercer el paternaje. No es necesario estar casado con la madre del hijo, ni ser pareja, para ejercer el paternaje. El paternaje, por lo tanto, puede ser llevado a cabo por un hombre que viva solo. Por un hombre que sea pareja de otra mujer y vivan en casas separadas. Tipo modelo nórdico. El hijo vive una temporada con cada uno de los dos, ¿verdad? Medio año con uno, medio año con otro. Tres días con uno, tres días con otro. Este año con uno, el otro año con otro, ¿verdad? O en la misma casa y rotan el padre y la madre. Son modelos nórdicos, ¿verdad? Totalmente novedosos del ejercicio de la paternidad. Muy distintos a los que nosotros planteamos. O la paternidad ejercida por dos hombres que vivan juntos y sean pareja. O la paternidad ejercida por dos hombres que vivan juntos y no sean pareja. O paternidad ejercida por un hombre y una mujer que viven juntos y no sean pareja. O sea, aquí hay una diversidad, una pluralidad en la forma como se pueden vivir las paternidades. Igual a las maternidades, pero digamos, hay una forma múltiple de vivir las paternidades. Esta nueva paternidad no se adquiere por decreto. Los hombres requieren un proceso de educación y de resocialización. Y deben cuestionarse cómo han vivido su masculinidad para esto. Es un proceso educativo muy particular y quiero hablarles ahora entonces de la campaña de paternidad que estamos promoviendo ya con un poco más de detalle. Antes, esta es una actividad que nosotros le proponemos a los hombres como una forma de sensibilizarlos al tema. Nosotros les decimos, les vamos a mostrar unas imágenes, díganos lo primero que les viene a la mente. Simplemente para sensibilizarlos. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué es lo primero que se les venga a la mente? Y ahí los hombres entran en cortocircuito. ¿Y qué tiene que ver eso con la paternidad? Nos dicen, ¿verdad? Está hecho al propio. ¿Y qué tiene que ver eso con la paternidad? Entonces les decimos, una nueva paternidad implica el involucramiento en el trabajo doméstico. No la cooperación. La corresponsabilidad, sí. O sea, el involucrarse. Porque alguien diría, ahí no falta un chiquito. ¿Y qué tiene que ver eso con paternidad? Tiene que ver con la nueva paternidad. Que implique el involucramiento en los oficios domésticos. Hay una foto muy linda, ¿verdad? Que de alguna manera evoquen los hombres muchas cosas. Y las mujeres también. También de diferentes edades. Igual, alguien dice, ¿qué tiene que ver eso con la paternidad? ¿De sí? Ese es un modelo que se está transmitiendo. Nosotros llevamos a cabo, todos los años, un convivio de la paternidad. Es el 29 de junio. Es todo el día. Es convivio padres, hijos e hijas. Además, la consigna es, van los papás con sus hijos e hijas. No van las mamás, es solo los papás. Y van a compartir todo un día con ellos. Algunos hombres nos dicen, pero son cuatro. Y hay unos chiquitillos. Tengo que cambiar pañales. Dice, ¿usted va? ¿Puedo llevar una hermana mía? No, es usted el que va con ellos. Es usted el que va. Por dicha tengo una hija más grande. La hija no va a ir a cambiar pañales. O sea, usted es el que va a ejercer el paternaje ese día en su totalidad. La actividad incluye ejercicios al aire libre. Porque es por lo general en una finca. Los organizan los mismos hombres. Con anterioridad ellos se programan para que juegos llegan de todas las edades. Desde niños en edad preescolar hasta adultos. Porque nosotros tenemos también hombres grandes. Usted puede llegar a un hijo de 40 años perfectamente. La idea es que lleven hijos e hijas. Y hay actividades de todo tipo. También hay actividades de tipo reflexivo. Ahora, ¿por qué lo hacemos con solo hombres sin las mamás de los hijos? Hubo algún tiempo en que tuvimos la experiencia de que fuera en familia. Y no nos funcionó. Primero, a la hora de la comida estaban las mujeres sirviendo y los hombres jugando fútbol. Y los hijos a cargo de las mujeres. Y eso no se quería. Luego había mujeres que no dejaban a los hombres ejercer paternaje. Pero, ¿cómo estás jugando con él? ¿No ves que se va a ensuciar? Pero se va a refriar. Pero, o sea, tuvimos que decir solo hombres nada más con los hijos. De pronto, esta nueva paternidad requiere que también la mujer se dé cuenta que también ella debe renunciar a que su único destino es ser madre. Porque si el patriarcado dice que el hombre es el que controla, el que tiene el poder y el proveedor, también el patriarcado le dijo a la mujer que lo único que puede hacer en esta vida es ser madre. Entonces, también la mujer tiene que romper con ese mandato y darse cuenta que ella no se realiza, no empieza y termina en la maternidad. La maternidad es un pasaje por el que si quiere puede atravesar. Y que ese hijo pertenece a ambos. Y si el padre quiere involucrarse, déjelo involucrarse. Después nos pasaba que llegaban y entonces el que estaba con la esposa le quedaba viendo a la pareja del otro hombre. Entonces, nos decía, ¿y vos qué le estás viendo a mi mujer? Entonces, se hace un pleito. Entonces, tampoco. O sea, de todo nos pasó. Entonces, decidimos mejor un convivio de solo paternidad. ¿Qué realizamos? El 29 de junio. No, es serio. Es serio. Y pasaba, ¿verdad? Aún pasa. Aún pasa. De ahí suegro, ya empiezan, ¿verdad? No se han montado al bus, porque hay un bus que los lleva. De ahí suegro, ya le dicen. O sea, pareciera que... Como que no se puede estar quedito si hay una mujer a la par, porque hay que estarle diciendo algo. Estos encuentros, pues, nos han resultado muy importantes para la campaña de paternidad que llevamos a cabo. Y termino hablando de la campaña de paternidad de la cual nos interesaría que la UNED se pueda involucrar. La consigna es amor, presencia y compromiso de padre. Como les decía ahora, es una campaña coordinada por la red global de masculinidad y por la red latinoamericana de masculinidades. La misma campaña la estamos llevando a cabo con los compañeros de Chile, con la misma consigna. Está dirigida a todos los hombres que son padres o que ejercen la paternidad. Pares biológicos, padres de hecho, padrastros, adoptivos, padres sociales, padrinos. Y lo que busca es entender, analizar y replantear la paternidad. Trabajar la paternidad implica trabajar la masculinidad también. Lo que buscamos es propiciar procesos de diálogo, análisis, autocrítica y reconocimiento de los costos acerca de la tarea de la paternidad. Construir una propuesta alternativa de la vivencia y de una nueva paternidad. Motivar la reflexión y la vivencia de una nueva paternidad. Reducar en destrezas que faciliten el ejercicio sano de la paternidad. Todo lo que se trata es de que la institución que asuma la campaña realice actividades a lo largo del año que promuevan nuevas paternidades y que utilicen los medios que tiene la institución, internet o intranet, murales, boletines, etc. para divulgar artículos o ideas o lo que fuera que tenga que ver con paternidad. También hay una actividad muy bonita que se hace que es la toma del voto de compromiso porque la actividad incluye charlas como esta, cineforos, talleres y toma de votos. Toma de votos es un acto ritual donde los hombres después de que han llevado talleres dicen yo me comprometo a ejercer una paternidad integral entendiendo por paternidad integral el desarrollo de estas áreas de la paternidad y me comprometo a ser un par afectivo con mis hijos. Y ponen una firma y se les da un certificado. En el certificado se les pide que pongan la foto de todos sus hijos e hijas y ellos, ¿verdad? También hacemos concursos de fotografías paternas pero les llamamos fotografía no para posar, sino que estén en actividades cotidianas y cada quien les tome la foto. Y hacemos concursos de ese tipo de murales con fotografías que también incluye lo que es el ejercicio o el desarrollo de la campaña de paternidad. Bueno, ya para concluir porque ya hacemos la última actividad que lógicamente no es la actividad 9 porque no hicimos tantas. ¿Cómo me sentí en este taller que me llevo? Y cada quien contesta brevemente para terminar. Entonces les voy a pasar el micrófono para que se lo vayan pasando y empezamos con usted. Bueno, en este taller yo aprendí que hay ciertas áreas en las que tanto mi padre y mi figura paterna tuvieron sus cosas fuertes y sus cosas y sus falencias, ¿no? Yo no soy padre pero también yo pienso que en lo personal yo he tratado de hacer ese camino yo solo, ¿verdad? No tuve muchos ejemplos pero lo he intentado con los sobrinos y con los sobrinos nietos, ¿verdad? Y creo que hasta el momento pues voy bien. Bueno, buenas. A mí me gustó mucho este taller bueno, porque pude compartir con las compañeras y también porque me hice más como que tuve más presente el papá que tuve, ¿verdad? Las cosas buenas. Casi siempre he resaltado ciertas cosas malas que él ha tenido pero realmente cuando ellos empezaron a ser tan positivos empecé a ver que el mío tiene muchas cosas buenas. Sí, bueno, a mí me pasó parecido también porque digamos ya mi papá falleció hace dos años pero fue como volverlo a pensar y volver por qué actuaba de esa manera y por qué su contexto, ¿verdad? Y entenderlo un poquito más. En el caso mío fue bastante conflictivo, ¿verdad? Pero fue bonito también saber de que había una persona que ha estado conmigo siempre y que a pesar de todo nunca me ha fallado. En mi caso, pues me siento bien. Aprendí a valorar los años que tuve de mi papá y todos los años que he tenido a mi mamá y ahora me llevo herramientas para tratar de lidiar con mi tío. Bueno, tratar de ayudar a mi tío además por eso. Bueno, lamentablemente no tuve oportunidad de estar en la primera parte pero sí es un tema que me interesa muchísimo. También fue bonito tener muy presente a mi papá el día de hoy aunque siempre está conmigo pero vivirlo así un poquito más me gustó mucho y compartirlo también mi experiencia de papá con las compañeras. algo que sí me hace reflexionar mucho porque también sé que la experiencia de muchas amigas son esas dos cosas el dolor de la ausencia de un padre y la ilusión que las personas ya aunque sean adultas siempre tenemos por la compañía de un padre. Bueno, para mí fue muy enriquecedor porque se acerca a un momento muy especial para mí y la verdad estamos muy ansiosos mi esposa y yo por que venga ese nuevo ser y me sentí muy reflejado con mi papá porque yo siento que él fue un buen padre y como dijo ahora don Álvaro yo le daría un ocho a él digamos de calificación y el taller me da más herramientas como dice André para intentar hacerlo bien. Bien, yo me siento muy bien y también me siento casi que conmovida porque últimamente encuentro mucho dolor en el hombre y siento que se pierden cosas tan valiosas como el cariño de un hijo por esta educación que le hemos dado y me llevo una tarea reflexiva sobre cómo enseñar paternidad ya desde pequeños ¿verdad? o sea, cómo desde nuestro rol de mujer permitir que estas habilidades que les van a permitir ser papá se vayan desarrollando desde pequeños entonces creo que tenemos una tarea hay un lugar que darle al hombre como papá y creo que también es parte de nuestro trabajo permitir que eso se desarrolle de la mejor manera entonces me quedo contenta y me quedo también con inquietud de muchas otras preguntas que me gustaría hacer en algún otro momento. Bueno, yo entendí que nunca he tenido bueno, tengo a mi papá todavía pero no con toda esta explicación me di cuenta o pude estar ahorita más segura que nunca ha estado ¿verdad? que nunca lo he tenido y entonces para ayudar a mi hermano digamos porque él también vivió mi misma situación y ahora él tiene sus hijos entonces para ayudarlo a él por mis sobrinos para que sí tengan esa imagen de papá que nos faltó a nosotros exacto Yo me veo muy satisfecha porque estuve en su taller anterior sobre masculinidad y entonces creo que en esta sociedad se socialmente se valora mucho el papel de la maternidad pero veo ahora que no solamente desde la masculinidad sino también en la paternidad son formas en las que van trabajando los varones ¿verdad? para desarrollarse para replantearse y que les va a permitir también como usted decía en aquella ocasión organizarse ¿verdad? así como las mujeres se han organizado a través del tiempo a través del feminismo y muchas cosas más como los hombres ahora también están trabajando por replantearse reconstruirse y por ser mejores seres humanos igualmente me voy muy satisfecha del taller esto da un espacio para la reflexión debemos reflexionar sobre la actitud de los padres del pasado lo que heredamos de ellos y sobre esa base tratar de ayudar con diferentes aportes a que las paternidades de hoy día se analicen y se involucren y se responsabilicen desde las áreas que les son afines ¿verdad? entonces es muy rico ponerse a reflexionar debemos de hacerlo responsablemente y un aporte muy positivo para las familias yo me voy feliz pero a la vez estresada porque tengo que ver como todo lo que aprendí hoy lo pueda aplicar en mi hijo que tiene 10 años y como dicen es la edad perfecta para comenzar a crear esa conciencia ¿verdad? y sí me gustó mucho le agradezco mucho porque lo que hizo fue concientizar y sensibilizarlo a uno como mujer porque también uno tiene que ver mucho en eso y me doy la tarea yo solita de ver cómo se lo aplico con mi hijo muchas gracias bueno yo me llevo una experiencia muy agradable la verdad no tenía muchas expectativas porque la verdad es que yo hasta ayer decidí venir entonces tampoco tenía así como mucha expectativa planteada sobre la actividad pero me llevo una experiencia muy agradable y sobre todo mucha esperanza por lo que pueda cambiar que tiene que cambiar que tiene que mejorar en la universidad y en y en toda la sociedad fue muy interesante y voy como muy muy feliz de ver que las paternidades van cambiando que ya no es la paternidad tradicional de antes sino que escucho a compañeros con otros formas de ejercer paternidad y con otros deseos de ser padres entonces es como como la ilusión de que mi hijo va a tener otra forma de poder estar en esta sociedad y ser tal vez un padre todavía más presente en la vida de sus propios hijos bueno yo de igual forma me siento muy satisfecha en realidad el taller me gustó mucho en cierta forma como que removió cosas del pasado que se ven reflejadas ahí verdad y que igual como decía la compañera Stephanie yo tengo un hijo de 8 años yo he tratado como de inculcarle a él verdad también el valor del respeto este en el caso de que en algún momento cuando él sea padre también sea responsable verdad entonces estas cosas me las llevo para también aplicarlas con él verdad y crear conciencia en él y este tengo dos consultitas así como bueno aparte de que el taller fue muy interesante verdad por ser el hecho del paternidad también sería interesante que ustedes aplicaran así como de maternidad porque como bien saben nosotros no nacimos aprendidos y estas cosas nos ayudan a ser mejores padres verdad y lo otro es con respecto a lo del convivio si me gustaría saber como se haría como para reservar espacio o algo así como para bueno solo a papás que sus hijos se movan parejas ni siquiera las personas de Catherine pueden ser mujeres porque también nos pasó una vez todos los hombres y solo mujeres se caen verdad no para para que se vuelva tan cierta nos pasó una vez que todos los hombres verdad y las de Catherine eran mujeres entonces se veía muy feo y las mujeres sirviendo los hombres tienen que servir los que van son hombres de Catherine entonces que sea hombre que quiera compartir con sus hijos e hijas puede inscribirse al 22 25 75 11 que es el teléfono del instituto en las tardes que nosotros es en las tardes que estamos funcionando se inscriben con Frecia que es la recepcionista y este o con Alex cualquiera de los dos son recepcionistas verdad este y este hay una cuota ellos saben cuál es la cuota yo no sé este ahí les dan la información para que para que puedan va a ser en el rancho Providencia en Santo Domingo de Heredia el domingo 29 de junio creo que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde porque hay actividades de de todo tipo la cuota incluye la alimentación y todo lo que se les da y las piñatas y todo eso entonces no tienen que llevar absolutamente nada excepto los pañales si son niños pequeños verdad que les requieren aparte de o alguna alimentación especial que se requiera pero se les da desayuno cena y el café de la tarde helados todas esas cosas verdad y hay piñata para los viejos y piñata para los niños y niñas para los que no me conocen Rocío Chávez como está yo te invité ayer verdad como se llama tengo que aclararte porque como esto se está pasando por onda una verdad nosotros desde el instituto todos los años hacemos actividades reflexivas para el día de la madre han estado Romy y Georgina con nosotras verdad y Stephanie también la compañera pero si hemos hecho todos los años actividades en relación con eso gracias yo quería hacer un comentario sobre la paternidad mía y sobre mi persona como padre yo pienso que si en el siglo XX allá por el año 1900 hubiese existido WEN muchos padres hubiésemos sido mejores definitivamente porque yo siento en el ambiente nacional internacional como una cuestión muy áspera justa pero muy áspera contra la masculinidad y la paternidad mal llevada mal ejecutada mal y obviamente mal entendida dichosamente y bueno ya yo yo digo esto yo no ahora yo soy yo fui padre biológico tengo hijos muy grandes ya todos fuera de mi alcance y con sus acciones verdad yo mismo si hubiese recibido hace 40 o 50 años atrás un un trabajo tipo WEM pienso que hubiera sido un mucho mejor padre una mucho mejor persona verdad y hubiese posiblemente hecho mucho más felices a mis hijos a pesar de que he creído que he sido un muy buen padre pero tengo mis lados oscuros también entonces es un poco reflexionando sobre lo que a veces muchos ahora que comentamos en grupo sienten del dolor antiguo de sus padres verdad y es que sus padres no podían hacer otra cosa con ese modelo tan terrorífico verdad que vivieron yo me siento muy complacido de haber tenido este este primer encuentro con este he tenido muchos encuentros teóricos pero no nunca así tan valiosos como este bueno muchas gracias porque tan poquito rato pudimos vivenciar esta temática y me he puesto a reflexionar sobre yo conozco una familia bueno entre todas las que uno conoce una donde el papá asumió la paternidad desde que nació porque era la mamá era la que tenía el trabajo fijo y él no entonces ya el niño está en segundo grado y él se ha encargado de todo la mamá va a trabajar bien es la que aporta el sustento y otras cosas más pero este papá me encanta luego también reflexiono sobre yo tengo yo he tenido que ver aquí en la UNED con lo que es la carrera de educación preescolar y casi no tenemos hombres yo creo que que maestros de preescolar serían muy valiosos en las aulas también y no sé la sociedad no todavía como que no no se prepara para eso tuvimos uno que se graduó de bachiller con miles costos pero es que él era colombiano tenía un poco tal vez otro enfoque y pero costarricenses no no hemos tenido maestros preescolar bueno y muchas gracias bueno a mí también me deja mucha esperanza este encuentro esperanza en construir nuevas personas verdad en abrir estos espacios y y ver un futuro diferente de hecho yo siempre llamo a mi mamá entre semana mi mamá y mi papá viven juntos y yo dije voy a ir a llamar a mi papá yo a mi papá nunca lo yo llamo a mi mamá siempre a mi papá nunca verdad y con esas reflexiones yo dije ahora voy a ir a llamar a mi papá para saber cómo estaba porque mi mamá es la que me dice me cuenta cómo está pero yo a él nunca lo llamo entonces digamos el encuentro me ha hecho hasta revisar mis funciones maternas verdad me hizo reflexionar ha sido así me ha pasado por todo lado verdad todo lo que hemos realizado el día de hoy y me voy muy agradecida y con mucha esperanza bueno entonces le damos las gracias a Álvaro verdad y a todos ustedes y a todas que y a quienes nos siguieron por Onda UNED por haber sacado este rato que para mí ha sido muy provechoso y le damos un aplauso a Álvaro y tal vez recordarles que también con el Instituto de Estudios del Género tenemos una actividad alrededor de la semana de la no violencia hacia las mujeres alrededor del 25 de noviembre que oportunamente se les estará informando y convocando hasta luego yo necesito su teléfono voy a llamar a mi hijo chao 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 chao